¡Suscríbete al canal! El último día del mercado europeo en la mayoría de países del viejo continente, Roberto Domínguez pichó por el FK Partizani de Albania, concretamente un equipo que se encuentra en segundo lugar de la primera división albanesa y que está peleando en este momento por los puestos de UEFA Europa League. Por lo tanto me parecía totalmente trascendental el poder analizar el paso de Roberto Domínguez en sus anteriores equipos y ahora que da el salto europeo hablar un poco de si está preparado y qué es lo que Roberto Domínguez le puede aportar evidentemente a su próximo equipo en Albania. Y para ello me parece más que importante empezar revisando la trayectoria, por qué equipos ha pasado Roberto Domínguez. Bueno pues Roberto Domínguez ha jugado en Turinfeza que fue su equipo de formación por decirlo de alguna manera, luego pasó a Juventud Independiente con Santa Tecla donde quizás ha sido el equipo por lo menos en El Salvador donde más se le ha reconocido. Era el Vancouver White Cards de la MLS, luego vino a Club Deportivo FAS, hay que decir que tuvo varias etapas en Santa Tecla, luego de eso regresa al equipo tecleño. Pasó a jugar en la última temporada al Bolívar ya en Sudamérica en Bolivia y ahora que ha fichado por el FK Partizani de Albania. Y también importante me parece mencionar que es uno de los centrales titulares de la selección nacional mayor, no la sub-23, no, la selección absoluta de El Salvador. Es decir, y por lo que podemos ver en principio, por lo menos yo así lo creo, que Roberto Domínguez está dando pasos muy inteligentes en su carrera, más allá de que en alguno haya destacado más que en otro lugar. Pero creo que la carrera de Roberto Domínguez está llevando pasos coherentes, su formación, el paso a primera división, luego quizás el único paso en falso que dio Roberto Domínguez es lo del Vancouver White Cards porque no tuvo prácticamente nada de protagonismo. Pero bueno, también en algún momento hay que arriesgarse y lo positivo es que no ha perdido su gran nivel Roberto Domínguez. Lejos de eso, de que fuese una decepción por la que no se pudiese recuperar, el central de tan solo 23 años ha vuelto a un gran nivel y en el Bolívar, de hecho, recientemente terminó su compromiso con el cuadro de Bolívar y la afición reclamaba de que querían que siguieran el equipo. Eso también deja muy claro de que el paso de Roberto Domínguez por el sur de América no ha sido solamente de juego, sino que lo ha tomado con mucha seriedad y sobre todo que ha hecho las cosas bien. Por algo la afición lo ha querido y ahora clarísimamente este salto a Europa. Bueno, habiendo visto la trayectoria de Roberto Domínguez y creo teniendo en claro, por lo menos compartiendo un punto de que parece que es una línea coherente en su carrera, vamos a ver también los títulos porque al final a un futbolista también lo van definiendo aquellos números, aquellas distinciones tanto colectivas como individuales y que nos pueden explicar el por qué este central es tan cotizado, por qué tantos equipos lo quieren fuera, por qué ha tenido una carrera internacional importante. Y es que Roberto Domínguez cuenta en Santa Tecla con dos campeonatos de liga, el de apertura 2016 y el de clausura 2017, es decir, ese bicampeonato que obtienen los periquitos y además una Copa del Salvador en el año 2017. En ese mismo año se disputó la última Copa Uncap donde recibió el premio al mejor futbolista novato, al jugador revelación del torneo, al mejor juvenil, lo cual también ya indica que Roberto Domínguez desde muy temprana edad venía mostrando grandes cosas. Repito, tiene tan solo 23 años, es decir, que en el 2017 ya con 20, incluso con 19 años estaba destacando. Su primer campeonato es en el 2016, siendo titular con Santa Tecla, por lo que ya vemos que Roberto Domínguez venía creciendo y explotando de una manera bárbara. Y aparte, esto quizás no es como un título, no es una medalla, no es un trofeo, pero sí que llama mucho la atención y es que es el primer salvadoreño en jugar y marcar en Copa Libertadores, hechos que no pueden quedar aislados. Me parece que también son muy importantes y explican el que Roberto Domínguez esté haciendo las cosas bien, explican cómo él ha podido triunfar en la liga boliviana y sobre todo en la Copa Libertadores, en la que es verdad solo tuvo dos participaciones en la Copa Libertadores, pero incluso marcó un gol siendo central. Creo que eso también tiene más valor en un partido, si no mal me equivoco, contra Guaraní, en donde estaban empatando uno a uno y el equipo boliviano ya tenía un futbolista menos y Roberto Domínguez en ese momento le daba una aparente victoria a su equipo que lastimosamente luego no pudo concretar. Pero que sí vamos viendo, ¿no? La trayectoria, los títulos, coherencia entre lo que es Roberto Domínguez, entre lo que aparenta Roberto Domínguez y entre lo que está demostrando. La mayoría quizás lo tengamos visto en la selección. Yo evidentemente he podido seguir un poco su trayectoria, un poco menos en Sudamérica, pero sí que he seguido al largo de su carrera. Y la verdad es que en el fútbol nacional ya estaba dando motivos para pensar que podía ser el central, no solo del futuro, sino también del presente de la selección nacional, quizás adjudicándose los últimos, o perdón, los siguientes 10 años para la selección nacional, siendo el central titular, siendo luego el capitán. ¿Por qué no? Porque ahora mismo está coincidiendo con futbolistas como Marvin Monterrosa, como Gerson Mayen, como Narciso Orellana, que estos ya están en una edad de madurez donde están demostrando su mejor fútbol. Y Roberto Domínguez, con lo joven que es y con lo bueno que ya es, todavía tiene margen de mejora. Pero analicemos las características de Roberto Domínguez, porque claro, su trayectoria es muy buena, tiene títulos, tiene distinciones que son sorprendentes para un joven de tan solo 23 años. Pero claro, ¿cuáles son las cualidades que lo hacen ser tan buen central? Y es las que vamos a analizar a continuación. Lo primero, y quizás lo que más se nota a simple vista, incluso observando la fotografía de Roberto Domínguez, es su físico, es que es físicamente dominante. Roberto Domínguez no es solamente que sea, por decirlo así, que tenga bastante músculo, sino que lo sabe aprovechar muy bien. No es un central que es excesivamente duro en la falta, no es un central que siempre va a ir con demasiada fuerza, no, sino que utiliza su físico para ganarle la posición en muchas ocasiones a los delanteros rivales, poniendo bien el cuerpo cuando tiene que hacerlo, siendo contundente en la mayoría de jugadas. Eso es algo también muy importante que Roberto Domínguez pocas veces duda a la hora de cortar y ese físico le ayuda también. O sea, no es un biotipo, por cierto, no es un biotipo normal en El Salvador. Estamos acostumbrados más a futbolistas, sí, que pueden ser contundentes, pero que no tienen tanta masa muscular, que a lo mejor son más ágiles, más rápidos. Y Roberto Domínguez sale de lo normal en cuanto al futbolista salvadoreño. Es un poco atípico, pero eso también explica por qué es dominante. Hoy en día los mejores centrales en Europa tienen que tener un buen físico. Los Matic de Lid, los Jules Koundé, los Wesley Fofana, evidentemente salvando las distancias, pero para llegar hasta el escalón en el que están es porque físicamente han dominado cada criterio del juego y también les ayuda el portento físico, la masa muscular, a imponerse a los delanteros rivales o, en fin, a los futbolistas rivales. Otra de las características es el timing adecuado. Roberto Domínguez es un futbolista muy inteligente para ir al tackle, para ir a la barrida, para cortar el juego. Siempre sabe el momento justo en el que tiene que hacerlo. Pocas veces le vemos falta a distiempo en donde llega un segundo tarde. Es rarísimo porque Roberto Domínguez, aparte de tener esa contundencia que ya le hace el no dudar en las decisiones, también lo hace siempre en el momento adecuado. No se arriesga más de lo que debe de hacer. Sabe cuándo tiene que ir a la barrida. Sabe cuándo, a veces incluso, hay jugadas en las que es superado y él con la barrida en el momento justo sabe sacar la pelota. Y eso también es muy importante, el manejar bien los tiempos y el saber cuándo es momento de replegar, cuándo es momento de defender en el área, cuándo es el momento de ir a la barrida, cuándo es el momento de ir a forcejear con el rival. Otra de las características, el liderazgo. Y eso me parece muy importante. Para mí, Roberto Domínguez, desde hoy mismo, a pesar de que quizás no sea el capitán en la selección nacional, pero ya debe de ser proyectado como un capitán para el futuro. Porque tanto en Santa Tecla, tanto en el Bolívar y en los diferentes equipos en los que ha competido Roberto Domínguez, siempre se ha notado que es un tipo de buenas decisiones, que es un tipo que sabe qué hay que hacer y en qué momento hay que hacerlo. Eso también indica una superioridad mental, que es algo muy importante y que muchas veces se le critica al futbolista salvadoreño. Cuando tú ejerces el liderazgo, cuando tú llevas una voz de mando, también tus compañeros se van desenvolviendo mejor, el equipo en general desarrolla mejor su fútbol. Y esto es gracias a partir de los líderes, de las figuras emblemáticas o simbólicas dentro del campo, que el equipo pueda tener. Y a mí me parece que Roberto Domínguez lo es. En Santa Tecla convivió mucho tiempo con Iván Mancía e hicieron una pareja de centrales para mí, de las mejores que he visto en el último lustro en El Salvador. Porque claro, Iván Mancía era un central más rápido, más corrector y Roberto Domínguez era más de anticipar, era más de contundencia. Y entre ellos se complementaba muy bien, pero la voz de mando, por lo menos a mi juicio, la llevaba Roberto Domínguez. A pesar de su edad es algo sorprendente y que clarísimamente le puede ayudar para poder llegar incluso más alto, incluso de lo que ahora mismo va a estar. Y otra de las características de Roberto Domínguez es la salida del balón. Aunque aquí sí debo decir que todavía es mejorable. Ha mostrado cosas, ha mostrado criterio al momento de tocar la pelota, al momento de salir de esa primera presión rival. No tiene miedo a enganchar, hace desplazamientos en largos bastante buenos, que creo que todavía son mejorables, porque le falta agregarles un poco de potencia, un poco de fuerza, para que lleguen más rápido y sean más sorpresivos para el equipo contrario. Pero en general es otro recurso, es otro factor que domina bastante bien. Es un tipo que sabe cuando hay que jugar en corto, que sabe cuando debe mandar un pelotazo largo para sorprender al rival y lo va ejecutando mediante lo que le va demandando en el partido. Cosa que también creo que en esta formación como futbolista, Santa Tecla fue muy indispensable. Porque el cuadro tecleño era un equipo que le gustaba jugar asociativo, que le gustaba enfrentar o encontrar muchos pases en corto y eso le iba beneficiando al juego a ras de piso de Roberto Domínguez. Pero claro, en el momento que salía un equipo en el que te tenía que presionar más, los desplazamientos en largo, las diagonales en largo, eran fundamentales para el equipo y Roberto Domínguez iba oxigenando. De acá creo que podemos entender cómo es Roberto, el tipo de futbolista que es un chico físicamente muy portentoso, que va bien al corte, que va bien a la anticipación, que tiene buen desplazamiento en largo. Es decir, un futbolista muy contundente y como yo lo digo y lo recalco porque aunque no parezca tan importante, para mí sí que es imprescindible, un chico que sale del biotipo normal del futbolista salvadoreño. Y por eso creo que también aquí ha tenido muchísimo éxito, ha podido dominar, ha salido del país y lo ha hecho muy bien. Y claro, ya entendiendo todo esto, surgen varias preguntas las cuales vamos a tratar de contestar a raíz de todo lo que hemos ya comentado. Primero, ¿es un buen paso para su carrera? A mí me parece que sí. Antes lo decíamos, Roberto Domínguez está llevando su carrera de forma coherente. No está dando pasos a mi juicio que él comprenda o sepa que no los puede dar. No se está arriesgando. Es muy joven, tiene 23 años y cuando es así debes de saber qué escalón va después del otro, qué escalón debe ir arriba de donde estás. Y creo que lo ha ido manejando muy bien. Luego de su formación, pasar al Juventud Independiente con Santa Tecla. Sí hay que decir que tiene la fortuna en ese sentido de encontrar a un equipo que juega muy bien y que domina los siguientes años del futbol salvadoreño. Y a él como futbolista le hacen terminar de explotar e incluso desarrollar otras cualidades que hoy en día le están sirviendo mucho. Y claro, es un paso lógico. Santa Tecla, Juventud Independiente. Luego se va al Vancouver. Yo pienso que sí estaba preparado Roberto Domínguez pero al final la falta de oportunidades le terminaron pesando. Luego llega Club Deportivo Fas, un equipo con mucha más presión dentro del Redondo Nacional. Un equipo grande, un equipo de muchas exigencias y vuelve a cumplir. Regresa a Santa Tecla ya con esa experiencia. A mí me parece que termina de curtirse en el futbol salvadoreño y llega un momento en el que le queda demasiado grande. Ese paso hacia el sur del continente, hacia el Bolívar, también me pareció muy inteligente porque es un mercado que los futbolistas salvadoreños quizás no lo observan mucho. Más que todo se enfocan en el norte. Por ejemplo, ir a la MLS o ir a la segunda división del fútbol mexicano que también son buenas ligas. Pero estas ligas suramericanas si algo tienen es que también son ligas que te demandan mucho físicamente y por eso Roberto Domínguez ha podido entrar y cuajar buenas actuaciones jugando hasta 20 partidos en la temporada haciendo que los mismos aficionados del Bolívar quieran que se quede en la plantilla lo cual habla muy bien del central salvadoreño y claro, entendiendo que era un fútbol para el cual estaba preparado que ya podía dar ese siguiente paso. Y ahora llega a una liga que no es de las más exigentes del fútbol europeo pero que es un paso más y justamente aquí creo que es un paso intermedio hacia lo que Roberto Domínguez incluso puede llegar. Es una liga que le va a mostrar lo más cercano al nivel top del fútbol en el mundo. La liga albanesa, es verdad que no tengo tanto conocimiento de esa liga europea pero sin duda el estar jugando en el viejo continente primero no es nada fácil y luego tiene mucho mérito. Pablo Pungel lo ha logrado por muchas temporadas, se ha mantenido y creo que Roberto Domínguez puede hacer lo mismo. A mí me parece un paso más que inteligente en su carrera y sobre todo que creo que ya con la edad de 25, 26 años este paso por Europa le va a ser muy clave incluso para poder dar un salto más hacia arriba. Y claro, la gran pregunta es si está listo para Europa y a mí me parece que sí. Claro que sí, contundentemente. Ha sido campeón en el fútbol salvadoreño, ha sido figura titular en la liga boliviana, ha podido participar de la Copa Libertadores y creo aquí lo más importante es que tiene 33 internacionalidades, si no me equivoco, con la selección nacional. Es decir, ha enfrentado equipos de peso en CONCACAF, incluso hay algunos partidos amistosos que nos ha podido participar Roberto Domínguez cuando se enfrentó a la selección japonesa en el continente asiático o cuando se tuvo aquel partido amistoso contra Perú. Y también son vitrinas importantes para Roberto Domínguez que han demostrado que él está preparado para diversos tipos de retos. Yo creo que este es un momento idóneo para Roberto Domínguez que está listo para ir a Europa, pero todavía no al máximo nivel. Me parece, como les digo, muy coherente el llegar a Albania. Una liga que sí que será exigente, pero en la que puede empezar a adaptarse a ese ritmo de fútbol europeo. La tercera pregunta. ¿Hemos visto su mejor nivel hasta ahora? No. Para mí es un contundente no. Creo que Roberto Domínguez ha jugado un gran fútbol. Sin duda alguna, a mí me parece junto a Iván Mancía los dos mejores centrales que ha tenido El Salvador prácticamente en la última década. Muy superiores al resto, sobre todo Roberto Domínguez siendo tan joven es algo que tiene muchísimo mérito. Y si siendo tan joven hemos visto un nivel muy alto de Roberto Domínguez que le ha permitido jugar en Sudamérica y que ahora le permite llegar a Europa para mí es claro que la mejor versión de Roberto Domínguez todavía está muy lejos. Es decir, mucho quizás. De verdad que puede significar un gran compromiso para el futbolista, pero yo creo que un tipo con el liderazgo de él puede asumirlo perfectamente. Todavía no hemos visto al mejor Roberto Domínguez. Todavía hay cosas que puede pulir ese desplazamiento en largo. Como les digo, quizás el poder aportar cada vez más en el juego aéreo mide 1,88 según las estadísticas que estaba buscando de él. Bueno, mide 1,88. Puede manejar un buen fútbol aéreo y creo que también puede empezar a sumar números. No como un delantero. Evidentemente no se le va a pedir a Roberto Domínguez que llegue a Albania a meter 10, 12 goles. No, pero 2, 3 goles por temporada no está mal. Empiezas a sumar también y haces que tu contundencia dependiendo el área también sea atacando al área rival. Y finalmente, ¿hasta dónde puede llegar Roberto Domínguez? Que yo creo que es la pregunta más difícil, perdón, de poder contestar. A mí me parece que todavía puede llegar a un escalón más alto. No digo que esté para ligas españolas o inglesas, o quien sabe, ojalá que sí, que yo me esté equivocando y que sí pueda llegar a ese nivel. Pero sí que yo lo veo a Roberto Domínguez llegando a la liga holandesa, a la liga portuguesa, que son ligas que tratan muy bien al talento joven, que le dan muchísima oportunidad, en los que incluso suelen explotar más de lo que lo han hecho hasta ahora y que se terminan convirtiendo en futbolistas símbolos, en futbolistas icónicos y a veces que les permite dar el paso a otra liga todavía superior. Yo creo que Roberto Domínguez puede llegar a eso, puede jugar en la Eredivice, podría llegar a jugar en un Ajax, podría llegar a jugar en un PSV, en un AZ Almar, sé que son los equipos más poderosos de los Países Bajos, pero yo creo que él puede, él puede llegar. En este momento quizás todavía no, sería un poco prematuro, sería adelantarse demasiado y probablemente encontrar un batacazo en la carrera de Roberto Domínguez, pero con este paso en Albania y si lo hace bien y se puede quedar incluso uno o dos años más en unas dos, tres temporadas, podríamos ver por lo menos para mí a Roberto Domínguez en una liga de estas, una liga rusa, una liga holandesa, una liga portuguesa, yo creo que puede llegar hasta ahí el gran Roberto Domínguez. La conclusión, que Roberto es un gran futbolista salvadoreño, pero también que me parece en este momento el mejor proyecto que tiene nuestro balompié nacional. por su edad, por lo que ya ha conseguido hasta ahora, por los equipos en los que ha podido tener oportunidad de jugar y porque ahora mismo es el segundo futbolista en Europa de todos los seleccionados nacionales. Solamente Pablo Punguez lo había logrado y Denis Pineda estaba ahí, pero lastimosamente ahora ha dado un paso hacia atrás en su carrera tratando de recuperarse y Roberto Domínguez parece que cada pasito que da es hacia adelante y ojalá que así siga siendo. Gran talento el de Roberto Domínguez que espero personalmente que siga ascendiendo en su carrera y que le venga todavía lo mejor. De esta manera hemos terminado el análisis de Roberto Domínguez y lo que será ahora su paso por el fútbol del viejo continente en el FK Partizani de la Liga de Albania en donde yo por lo menos no tengo ninguna duda que le irá muy bien. Si les gustó el video recuerden reaccionar, recuerden compartir para que más gente pueda disfrutar de este análisis de Roberto Domínguez y cualquier comentario déjenlo en la cajita del chat porque nosotros lo vamos a leer y lo vamos a contestar con todo gusto. Un saludito para todos, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.